Las obras de la Ciudadela de San Antonio, conocida también como Villachupeta, es el tema de hoy en la sección ¿Qué pasó con...? Las obras del proyecto de San Antonio, donde serán reubicadas las más de 600 familias de la zona de Bajamar, se reanudaron, pues se llegó a un acuerdo con las comunidades negras de la zona donde se adelanta la construcción de la Ciudadela. En la actualidad se están ejecutando las vías, se están pavimentando las vías del macro proyecto y estamos en el proceso de adjudicación de la licitación para las plantas de tratamiento del aspectar del macro proyecto de viviendas de San Antonio. Bueno, el acueducto, lo que se refiere al acueducto, el tanque de acueducto y la red del acueducto, también se están ejecutando en este momento, ya están a punto de terminarse para una vez se termine poder reubicar a todas las personas que tenemos establecido en la primera fase de reubicación. Además, se adelantan labores sociales con los habitantes de Bajamar para que también estén conformes con el cambio de vida que les va a generar trasladarse de su sector habitual. En el sentido de la reubicación de las personas ya tenemos un grupo, un grupo de trabajadores sociales, un grupo de encuestadores que estamos realizando la tarea, la sensibilización a las personas de Bajamar que están ubicadas en viviendas de Palafito para que sea atractivo el proyecto para ellos, para ellos reubicarse, se les estamos brindando también con ciertas alternativas de trabajo. Aproximadamente 560 familias serán reubicadas en las viviendas a finales de este año, pues son mínimas las horas que hacen falta para entregar la Ciudadela a San Antonio. Se acabó el tiempo, hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa del noticiero de Buena Aventura, el informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.